¿Qué tal mis inteligentes digitales? Hoy vamos a aprender cómo modificar una página construida en WordPress pero con el motor de construcción WP Backwell. ¡Comenzamos! Bueno, como primer punto, debemos de conocer un poco acerca de los constructores dentro del mismo WordPress. Ya sabemos que WordPress es un gestor de contenido, que facilita la tarea de construcción de página web. Pero WordPress también cuenta como con aplicaciones internas, en este caso son constructores, que te facilitan aún más la construcción de un sitio web. Tales como Elementor, WP Backquery, Gutentor. Podemos investigar un poquito de todos. Elementor, vamos a hablar de Elementor. Y podemos ver que aquí dice que es el constructor número uno para WordPress. Es muy intuitivo. Este tipo de constructor, pues nada más vas a arrastrar. Es tipo Wix. Yo le digo es tipo Wix porque vas a arrastrar y vas jalando, poniendo, das clic en un lugar, le cambias los títulos. Es muy fácil el elemento. Existe otro que, pues también está muy bien incluido en varios templates, que es el Backquery. Ok. Este constructor tal vez puede generar un poquito más de trabajo si vienes muy acostumbrados a Elementor, pero sin embargo también es muy fácil manejarlo. Bueno, el tema de hoy, para no estar dándole vueltas tanto a esto, es cómo manejar o cómo modificar páginas que están construidas bajo este constructor, bajo WP Backquery. Ok. Para comenzar, nos vamos a dirigir precisamente a nuestro portal. Hoy vamos a trabajar con un cliente que se llama IMEX Sanidad y Contingencia. Ok. Ya debes de tener accesos a tu administrador, ya debes de tener las claves. En nuestro caso, pues ya nosotros tenemos las claves. Para acceder, pues ya sabes que te vas a diagonal admin, así como está aquí en la pantalla. Es decir, que tú a tu sitio web vas a agregarle una diagonal y escribir admin. Y así accedes. Una vez que accediste, te va a pedir el usuario y la contraseña. Nosotros ya la tenemos registrada. Si tú no cuentas con estos datos, es necesario que te contactes con tu desarrollador de página para que de esta forma te comparta estos datos. Todos los sitios que están construidos en WordPress cuentan con un administrador. Que no les digan y que no les cuenten. Así que soliciten los accesos. Le vamos a dar acceder. Y podemos observar que en esta parte nos carga ya el escritorio. Nosotros nos vamos a dirigir directamente a las páginas, al área de páginas. Porque vamos a editar la página de inicio. Y vamos a ir editando parte por parte. Existen dos maneras de edición. La edición frontal y la edición backend. Es decir, detrás de. Si tú no te quieres complicar la vida, te recomiendo que le des aquí en edit with wpbackquery. Es necesario que ingreses de administrador para que te brinde estas opciones. Y no, no te la vas a brindar. Es decir, vamos a ver. Vamos a ver qué pasaría si yo no estuviera logueado. Si yo no estuviera iniciado sesión como administrador. Pues podemos ver que esa barra no se ve. Es decir, que sólo los administradores tienen acceso a la habilitación de la barra de edición. Ok. Bien. Aquí ya podemos ver que está la barra. Si yo no me quiero complicar la existencia. Y quiero comenzar a editar desde aquí. Yo le voy a dar aquí en edit with wp. Y vamos a esperar un poquito en lo que carga. Y podemos observar que aquí ya nos va desplegando cuadritos naranjas, cuadritos naranjas, cuadritos verdes. Y seguimos abajo. Más cuadritos azules. Cada uno de estos cuadritos es un área que tú puedes editar. Por ejemplo, si yo quisiera editar aquí y poner experiencia garantizado. Le doy clic en el lapicito y busco el área donde está experiencia garantizado. Vamos a buscar. Aquí está garantizado. Obviamente está mal. Pero si yo le doy guardar. Save this change. Aquí pues voy a cerrar esto. Y vemos que ya se cambió. Ok. Vamos a regresarlo a como estaba antes para que no me vayan a colgar. Experiencia garantizada. Y save change. De esta forma tan fácil vas cambiando tu textos. Vas cambiando imágenes. Vas cambiando colores. Hasta los colores de los botones en ocasiones puedes cambiar. La tipografía. La fuente. En fin. Siempre cuidando la parte estética de tu sitio. Que se vea bien en móviles y que se vea bien en PCs y tablets. Bien. Bien. Pero podemos observar que algunas partes de la página no son editables. Todo lo que es editables aquí lo vamos a poder apreciar porque nos aparecen estos cuadritos. Y sin ningún problema. Sin embargo, podemos observar que la parte del menú. Esta parte de arriba y esta parte de abajo que está en negro. No me aparece ningún cuadrito de color. Esto quiere decir que se modifica de manera distinta. Tienes que encontrar el módulo de edición de footer y de header. Footer que quiere decir pie de página es esta parte de abajo. Y header que quiere decir encabezado de página es esta parte de arriba. Esto no se rige por el WP Backquery. Pero todas las páginas en general, todo el contenido después del header y del footer. Tú las puedes editar desde la parte frontal. Teniendo muchísimo cuidado. Digamos que tú ya la regaste y borraste una imagen y cosas así. Tú puedes recargar la página y la página vuelve como si nada. Pero si tú le das update aquí en este botón de arriba, los cambios serán aplicados y ya no podrás regresar nada. Es decir, una vez que tú hayas terminado todos los cambios, revísalos, velos, mándalos aprobación antes de que tú guardes cualquier cosa. Para que de esta forma ya cuando guardes, pues no pierdas la información anterior. De esta forma tan fácil es como podemos ir editando una página construida en WP Backquery. En nuestro siguiente video vamos a aprender a editar el footer y el header que afecta todo el sitio web. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.